Muy buenas amigos y secretarios de YouTube, soy Josh, bienvenido a nuestra sección de Blog Acordes. Como todos los martes te traemos un nuevo Blog Acorde que sabemos que te va a encantar. Vamos con el logo y comencemos con el video. Hola, hola, bendiciones hermanos, ¿cómo están? Antes de iniciar quiero dejar en la parte de abajo los comentarios y los mensajes que nos han enviado a nuestras redes sociales para que ahí se miren. Ya saben que leemos todos sus mensajes en nuestras redes sociales, así que escríbenos y también deja tu comentario en la parte de abajo. Hoy les traemos un nuevo Blog Acorde para que lo aprendan y lo compartan en su comunidad. Vamos con los acordes. Levantemos nuestras manos en alabanza Levantemos nuestras manos en adoración Que todo lo que respire alabe a Dios Que todo lo que respire alabe a Dios Corónate con mi canción Levantemos nuestras manos en alabanza Levantemos nuestras manos en adoración Levantemos nuestras manos en adoración Levantemos nuestras manos en adoración Que todo lo que respire alabe a Dios Corónate con mi canción Coronate con mis alabanzas Coronate con mi clamor Coronate con mis alabanzas Señor Coronate con mi canción Levantemos nuestras manos en alabanza Levantemos nuestras manos en adoración Que todo lo que respire alabe a Dios Coronate con mi canción Levantemos nuestras manos en alabanza Levantemos nuestras manos en adoración Que todo lo que respire alabe a Dios Coronate con mi canción Coronate con mis alabanzas Coronate con mi clamor Coronate con mis alabanzas Coronate con mis alabanzas Coronate con mis alabanzas Coronate con mi clamor Coronate con mis alabanzas 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 Jesús Aquí estamos Señor Bendito seas Te alabamos, te alabamos Señor Coronate Familia, familia, familia Eso es todo por hoy Esperemos que haya sido de bendición para tu vida Recuerda compartirla en todas tus redes sociales Ya saben que estamos en Facebook En Instagram Twitter Twitter o Twitter Bueno, ahí estamos también Les recuerdo suscribirse a nuestro canal En la parte de abajo en el botoncito rojo Le dan click y se suscriben Activan la campanita de notificación Para que la visemos cuando subamos un nuevo video Al mismo tiempo Al mismo tiempo Al mismo tiempo al suscribirte a nuestro canal Te haces partícipe de nuestros sorteos Y también de nuestros regalos La pregunta de la semana es ¿Es Twitter o es Twitter? ¿Twitter con T? ¿O Twitter con R? En la parte de abajo Deja tu comentario Y solucionamos Les recuerdo nuevamente Suscribirse a nuestro canal Para que no se pierdan nada De lo que aquí hacemos Ahora sí Les mando un fuerte abrazo para todos Bendiciones Nos vemos Chao, chao Chau, chao Chau, chao Chau Gracias por ver el video.